Ahorita mandó a su novio porque ella no la quería Con otra iba a casarse No más porque las podía Había dos fecos muertos, fondo de una parcela No era el de miroguerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Mi niño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amaba Era cuestión de esperar No puedes hacerme esto aunque pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di vida No digas que no me querías Como antes sí me querías No voy a despedirme Que mi niño le contestó Traigo a mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba hermana Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Y luego se mató Y luego se mató